Vamos a cambiar de tema y como lo adelantamos antes de ir a la pausa, justamente vamos a hablar de este hecho que ocurrió en la ciudad de Rosario, en donde el protagonista fue Iván Mengo. Él forma parte del cuerpo activo de bomberos voluntarios de la localidad de Correa. Trabaja justamente también como chofer de la ambulancia El Sanco local de la localidad de Correa. O sea, estaba por su trabajo en la ciudad de Rosario y allí tuvo un hecho por demás de valiente y esto habla del trabajo, de las capacitaciones que constantemente tienen, teniendo en cuenta que Iván forma parte de la Brigada Regional de Rescate Acuático. Él nos va a contar más detalles, nos va a contar de qué se trata esta historia y cómo surgió todo. Vamos a darle la bienvenida. Iván, buen mediodía. ¿Ahora me escuchás? Ahora te escucho, Marianito. Hace rato que te escucho. Bueno, bueno, bueno. Usted no me escuchaba primero y esto es así, hay que estirar un poco, Iván. Bueno, vamos a hablar. No nos reímos porque justamente es un queridísimo amigo de la localidad de Correa, camarada, que por supuesto hemos compartido montones de cursos, montones de capacitaciones y también hemos compartido muy buenas comidas. Así que eso también vamos a destacarlo. Vamos a hablar... Y le robé una del barrio. Claro, claro. Vos te llevaste tu señora de mi barrio, de Carcarañá. Ni más ni menos. Bueno, vamos a hablar de lo que ocurrió en la ciudad de Rosario ayer. Lo decíamos en la editorial. Te encontrabas por tu otro trabajo, que es justamente chofer de la ambulancia de Alxanco local. Habías ido a la ciudad de Rosario, ya Galpón 13, si mal no recuerdo, a retirar lo que eran las vacunas. Y bueno, vos me vas a contar qué fue lo que pasó. Sí, bueno. Realmente fui a... A la mañana me levanto, voy a entrenar natación como hago todos los miércoles. Y bueno, tuve el llamado de ir a buscar las vacunas para los abuelitos de acá de Correa. Una 70 vacunas. Paso por el laboral, agarro la conservadora y me voy. Pero llego ahí a Belgrano, al 500 más o menos, donde están los galpones de Rosario, el galpón número 13. Me presento, bueno, pido las vacunas. Bueno, por el sistema y por la cantidad de demanda que había, se demoró un poco. Mientras estábamos hablando ahí con camaradas, ahí con gente, con enfermeros y todo lo demás, entra un chico llamado Eric, que yo digo que él es el héroe porque él nos avisa, que se está ahogando una persona. A cinco o seis metros el río, yo me acerco hacia el río, hacia la costa ahí, veo a la persona, le voy hablando en todo momento, que saque la cabeza hacia arriba, que cierre la boca, que trate de tragar la menos agua posible, que haga planchita, que es lo que se le enseña a los bebés cuando empiezan a aprender a nadar, de tratar de sobrevivir en un lugar que frecuentamos siempre, que es el agua, para poder, bueno, hacer tiempo y que no trague agua y no trate de ahogarse. En todos esos momentos de, bueno, de griterío, yo le seguí hablando a la persona, veo una persona, dos personas de prefectura, que vienen corriendo con dos chalecos, y en cual yo le pido uno, me lo da, me presento, que soy de la brigada acuática de la provincia de Santa Fe, regional número 7, no, fue algo así, le dije algo así, por eso me da el chaleco, una chica que estaba al lado mío, bueno, me lo ayuda a colocar, veo que la persona de prefectura se tira al agua, y yo, bueno, por capacitación o conocimiento, o por haber ya pasado varias cosas, veo que se tira de atrás, digo, no va a llegar nunca a la persona, sigo caminando, sigo le hablando a la persona que se está abogando, encuentro un hombre que estaba ahí, o una pescando, no sé qué, le digo si había fierro abajo del río, y me dice, no, hay como 40 metros acá, bueno, ahí es donde tomo la decisión, digo, bueno, tengo que ir ya, porque ya empezaba a complicarse la situación, se hundía cada vez más la persona, me tiro, bueno, llego a tenerlo, lo tengo en posición de, con la cabeza hacia arriba, para que no trague agua, bueno, la persona había tragado un poco de agua, se estaba descompensando, en eso llega el chico de prefectura, veo la lancha que viene rápido, con gente de prefectura a ayudarnos, bueno, le digo, tenémelo, un ratito que descanso, bueno, lo agarro, en eso llega la embarcación, lo subimos arriba, se le hace, los chicos de prefectura, creo, también hace las maniores, en donde le digo, dale insuflaciones, donde insufla, le da la insuflación a la persona, y se le hace RCP, y en todo eso, bueno, empieza a tomar mejor color la pie, bueno, empezó a moverse, y bueno, tuvimos la suerte de que, yo cuando me retiro al final, no sé el nombre, me levanta el dedo, bueno, ya con eso, satisfactorio del trabajo que había hecho, para eso nos capacitamos y entrenamos todos los días, por eso es el que me conoce, y el que conoce la parte bomberito, lo que le ponemos, que no a veces vamos a hacer curso y a un pasatiempo, siempre a capacitarnos, y Dios la suerte, que Dios me ayuda, bueno, y también de estar en ese momento, Mariano, porque hay a veces que está un montón de lados, o llegas tarde o nunca pasa. Es una gran realidad esa, como se dice siempre, los bomberos siempre llegan tarde, porque llegan después de que ocurren las cosas, cuando justamente son convocados, pero habla del acto heroico, en el momento en donde te llaman, donde te dicen lo que estaba ocurriendo, y que no dudaste, y que por la capacitación que uno tiene, desde, en este caso, la Brigada Acuática, de la Regional 7, que vienen en constantes capacitaciones, no has dudado, y te has acercado, y no solamente eso, sino que te tiraste a rescatar a este joven, que no es nombre. Vos conocés la situación, tenemos un grupo humano excepcional, de gente de Cañada, de Carcarañá, Correa, Salto Grande, Totora, Los Moncacilda, bueno, espero no olvidarme de ningún otro pueblo, siempre, y eso es lo que hace que tome esa decisión, de FUNE, entonces, donde siempre machacan los que no tenemos que equivocarnos, yo estaba así en el chalejo, y era, por nuestras venas, corre sangre y adenarina, y me quería tirar, y digo, ¿cómo hago, cómo hago? Bueno, hasta cuando llega el EPP, de poder tener algo de seguridad para mí, digo, bueno, voy, lo voy a ayudar y lo voy a rescatar, en eso no lo dudé, y sabía lo que iba a hacer Mariano. Y también, y también la suerte de que tuvo el chico, que había un montón de médicos, yo no sabía que estaban vacunando, porque yo después lo veo en Correa, que estaban vacunando a las maestras, yo creo que fue todo hermanado, y se tenía que salvar esa vida, creo que no pudo salir mejor de lo que salió, gracias a Dios. Bueno, la mejor devolución que puede tener un popero ante... Bueno, perdí el audio de vuelta. ¡Ay, perdí el audio! Bueno, bueno, vamos a despedirlo, Iván, no sé si me sigue escuchando. Bueno, Iván Mengo, integrante del cuerpo de los voluntarios de la localidad de Correa, el quien, por supuesto, tuvo este acto heroico de poder salvar una vida en las aguas del río Paraná, en la jornada de ayer, en donde por su trabajo se encontraba en ese lugar, y que al reaccionar en el momento justo, al estar presente en el momento indicado, terminó salvando una vida. Él, por supuesto, junto con el resto de las personas, que luego de que lo pudiera rescatar y tomar sobre las aguas del río Paraná, pudieran salvarle la vida a este joven en la ciudad de Rosario en el día de ayer.